hola qué tal mi gente curiosa cómo están hoy estamos en un vídeo de viaje nos venimos aquí a turistear un poquito en los lugares recreativos de nuestra guatemala si quieres saber en qué lugar estoy donde queda cuántos minutos queda que hay por aquí pues quédate en este vídeo porque te voy a comentar todas las atracciones que tiene este magnífico lugar curiosos y curiosas estamos en un magnífico lugar pero antes de decirles dónde queda pues me gustaría enseñarles cómo es el lugar es muy bonito mucha por eso nos venimos por acá nos aventuramos en este nuevo año que comenzó saludos a los nuevos suscriptores un cordial un cardeal saludo y un fuerte abrazo pues ya estamos estrenando este añito con un nuevo viaje y pues es algo muy bonito porque esto nos da la esperanza de que vamos a seguir viajando pues este es el lugar mucha ahí les voy a compartir algo que me está impresionando aquí es pasar por está bien haciendo como un puente de madera vamos a ir a ver qué onda y después les cuento dónde queda este lugar así que vamos a darle a ver qué onda esto estamos pasando el puente mucha a ver qué onda ahorita vamos como a la mitad estamos en el medio del laguito la verdad no sé decirles y esto es un lago artificial aquí estamos muchas estamos pasando esto está engasado está engasado y lo logramos logramos pasar el puente sin caernos eso es una buena ventaja también además de eso hay hamacas para los chiquitillos y hay lugares ahí para poder cocinar y de todo mucha así que vamos a seguir contándoles es parte de este gran lugar fueron amigos nos encontramos con unos cuates por aquí en este grandioso lugar y pues ya lleva ya llevo tiempo de no verlos y pues aquí los encontramos que tal mucha como se la están pasando estamos un poco perdidos pero aquí está bien calidad lugar es la primera vez que vienen a este lugar o siempre venimos siempre viene hace años y yo era tan lleno como ahora porque yo creo que la gente ya conocía este lugar por eso ya estaba un poco más lleno si que nos cuente un poco contanos 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 la historia contanos pero según dice que aquí era como un lugar sagrado la gente venía solamente como a visitar de vez en cuando pero después ya lo dejaron como un lugar para venir a recrearse y ahorita ya viene mucha claro que sí y estaba viendo yo como es aguas calientes dije yo de seguro solo es el nombre pero la verdad ya toque el agua está caliente si está caliente pero fíjate que ahorita en la o sea en la tarde está un poco más fría en la mañana está más caliente en la mañana temprano temprano está más caliente el agua ya ya ustedes de poaquil hasta por acá cuánto tiempo se tardaron como que 15 minutos tal vez 15 minutos en moto 15 minutos desde san jose poaquil y pues desde comalapa mucha les voy comentando más o menos cuánto es de la distancia son como 13 kilómetros aproximadamente desde el municipio de san juan comalapa hacia aguas calientes y pues 15 minutos de poquil de comalapa así es más o menos como una hora supongo yo así que de esta manera los cuates están saludando también ahí a todos los que están en los seguidores del canal y está el otro cuate también bueno vamos a seguir mucha a ver que otros cuates nos encontramos por ahí así que démosle más al vídeo y bueno muchachos seguimos aquí conociendo parte del lugar y pues ahí me encontré unos cuates que son del municipio de san jose poaquil y nos comentaron parte de la historia también nos comentaron que este grandioso lugar tiene unos relatos muy pero muy interesantes pues estoy muy asombrado de este lugar la primera vez que vengo y varios cuates ya han venido por acá claro los que están alrededor de este lugar de aguas calientes pues ya les estoy diciendo dónde queda este lugar queda más o menos una hora y minutos del municipio de san juan comalapa o sea que todo esto es parte de comalapa allá vemos un mirador y pues nos venimos por acá mucha nosotros nos venimos por ruta de san martín gilotepeque pasando por simajuleu ahí les voy a dejar unas tomas pasamos por simajuleu luego nos venimos en dirección a aguas calientes y pues ustedes pueden venir aquí es muy accesible porque la gente es muy amable usted puede venir en una moto en un carro y fácilmente usted puede parar a pararse y preguntar a las personas que ellos muy amables les van a decir este lugar y pues el lugar se le ha nombrado turicentro las burbujas pero nos comentan ahí que este es un lugar sagrado ahí como los comentó el amigo jonathan y pues no no sé en qué año lo empezaron a llamar así pero así se llama en este momento y también es conocido como las aguas termales y esta es otra cosa de que les quiero comentar mucha porque la laguna que les hice tomas es natural y lo más increíble es que su agua es muy curativa porque viene siendo de un nacimiento y pues nos comentan ahí parte de este relato de la historia de los antepasados pues las personas pasaban por este lugar mucha y según nos relatan es que una culebra hizo un agujero ahí y pues se creó como un pantano más o menos y ahí se fue formando el lago pero también cuentan que algunas personas que pasaban por aquí ya sea para ir a vender a comalapa algunos lugares de acá cerca viniendo con su caballo pues se enterraron en ese lugar fue como ese pasadizo para que el nacimiento fluyera bueno esos son relatos de historias que nos comentaron de cómo surgió este lugar porque anteriormente no recibía el nombre de turicentro de las burbujas sino que se conocía como un lugar sagrado y nos comentan también que la laguna tiene azufre y pues muchas personas se preguntan y tienen esa esa duda porque de dónde de dónde si no hay ningún volcán cerca y eso es algo increíble increíble esto es lo místico lo asombroso que tiene este grandioso lugar y como les decía tiene propiedades curativas y pues muchas personas vienen y las tomas posiblemente se vea un poquito el agua un poquito como enlodada pues nos comentan que ya con muchas personas metiéndose y todo pues la tierra el lodo que se llega a formar sube y eso le da el color pero si nadie ingresa a ese lugar a meterse pues se torna un color más azul azul verde son más o menos y pues ahí les voy a estar compartiendo unas fotos en este momento ustedes están viendo las fotos de cómo es ese lugar sin sin ninguna persona y pues precisamente en estas fechas muchas personas salen a turistear y por eso el lago esta pequeña lagunita está así por otra parte más arribita a un costado de esa lagunita hay hay peces ahí como cultivan peces y pues las personas vienen a comprar los peces acá y aquí mismo los preparan los quitan los limpian y las personas se lo llevan además el lugar no sólo tiene la atracción que es el lago sino que también tiene piscinas cancha deportivas también churrasqueras y en total es un magnífico lugar mucha para que ustedes se vengan a dar un vuelto por acá y pues yo estoy asombrado asombrado porque como lo vuelvo a repetir es la primera vez que vengo y pues me asombra me asombra la verdad y pues este nacimiento que que les comentaba está ahí y dice que nunca se le termina el agua es algo muy curioso que nos comentaron ahora vamos a subir a un mirador ahí mucha para que vean la vista que maravillosa vista a la que nos da este lugar y pues vamos para todos los cuates más extremos les comento que en este lugar también se puede acampar y pues nos dicen ahí los los encargados los dueños de este lugar que en la mañanita a tempranas horas el agua está bien calientita y pues sería bueno venir a ver qué tal va mucha y los chileros que se puede acampar así que es un dato muy curioso y no se me va a ir que la entrada a este lugar es nada más de 10 quetzales es un dato que no les había compartido por ustedes ya lo saben a partir de ahora y bueno amigos de esta manera nos despedimos de este magnífico lugar y pues espero que hayan se hayan enterado que hayan comprendido cómo llegar acá si quieren venir a turistear o simplemente conocieron este lugar a través de mi vídeo así que saludos cordiales a todos los cuates y cuates que me están estar viendo ahí y también para todos los curiosos y curiosas en general así que de esta manera nos despedimos de este grandioso lugar de guatemala hasta la próxima mucha vamos por más aventuras en este 2020 2020